Adamari López adorna una vez más la portada de la revista People en Español, pero en esta ocasión lo hace acompañada de su hija Laia, la copresentadora del programa Hoy Día de Telemundo. Junto con su princesa de 6 años celebraron esta portada, posando en exclusiva en Walt Disney World. Ellas festejaron las 5 décadas del parque de diversiones, además los 50 años de Adamari. Con esta sesión de fotos literalmente de ensueño, Adamari principalmente le quiso agradecer a Dios por vivir estos 50 años, deseando que ojalá pueda vivir muchos años más, llenos de salud y al lado de su hija. En la entrevista con el medio de comunicación, Adamari platicó de muchísimos temas, pero lo que sí nos dejó con el ojo cuadrado fueron las nuevas declaraciones que hizo en torno a su ruptura con Tony Costa, su expareja. La jueza de Así Se Baila dio a conocer que ella ha perdido más de 20 libras desde que se unió a WW en el 2020. Ella, además de ser embajadora, se sometió a un muy disciplinado esquema de alimentación y ejercicio. Por esta razón la vemos mucho más delgada. Adamari tiene bien en claro cuál es su meta. Ella quiere bajar 10 libras más, pero su cambio va mucho más allá de lo físico. Adamari también experimentó un renacer interno. Yendo con la psicóloga, ella buscó tener paz y balance. Adamari se siente que está en paz consigo misma y también con las decisiones que ha tomado. Abiertamente, esta estrella puertorriqueña nos abrió su corazón y nos platicaba acerca de su ruptura con Tony. Entre lágrimas, ella confesó que lo sigue amando. Sus declaraciones fueron las siguientes. Hay cosas que no me podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera. No fue una rabieta, no es un capricho y no es un castigo. Como era de esperarse, Adamari López no entró en detalles, pero sí mencionó que esta situación había sucedido en más de una oportunidad. En esta ocasión, Adamari ya no pudo más y ya no pudo perdonarlo. Adamari confesó que después de todo lo que ha pasado por su vida, ella no podía permitirse eso. Que lo que estaba sucediendo no era lo correcto. Ay, Adamari, de verdad, no nos estás diciendo absolutamente nada con esas declaraciones. Y nos dejas más con la duda. La estrella de telenovelas como Bajo las riendas del amor asegura que tiene toda la fe en que podrá salir adelante después de esta prueba tan difícil en su vida. Adamari dijo que lo mejor pasará y que ellos podrán salir adelante. Que a final de cuentas, Tony Costa siempre estará en sus vidas, ya que obviamente él es el papá de Alaya. Hagan lo que hagan, Tony Costa siempre será su padre. Por su parte, Tony Costa, de 38 años de edad, también habló a esta revista. Él reveló detalles íntimos acerca de la que fue su pareja por más de 10 años. Lo que sí de plano nos queda más que claro es que Tony en verdad piensa que se pueden reconciliar. Tony asegura que la extraña mucho, que la ama demasiado, que sí o sí ellos se tienen que reconciliar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.